Gracias por venir en este día tan peculiar que con el mal tiempo y con atisbos de puente pues ha hecho que mucha gente salga pero bueno es importante que estemos aquí todos y es importante ver caras habituales porque es parte también del trabajo de esta casa de poder generar entusiasmo y fidelidad también y complicidad porque los temas que tratamos pues son parte de todos nosotros son parte de lo que nos interesa y sobre todo son parte de una búsqueda en esta... En esta ocasión tenemos a Humberto Verdín es un compañero espírita infatigable de los que van de aquí para allá sobre todo manteniendo una vida personal que es compatible con el espiritismo lo digo porque Humberto es una persona que trabaja con ciencia ciencia aplicada y que al mismo tiempo pues no encuentra ningún problema en encontrar compatibilidad con lo que es el espiritismo y eso es realmente el espiritismo encontrar compatibilidad con nuestra vida diaria y llevar a cabo todo lo que somos con tranquilidad y sobre todo con entusiasmo mientras más uno se acerca a los misterios de la naturaleza y de la ciencia más se da cuenta que el espíritu está ahí al lado que está presente y que es quien maneja todo por eso Humberto esta tarde nos va a traer a los trabajadores de la mesa mediúmica ¿qué es la mesa mediúmica? para muchos de los que estáis aquí por primera vez pues es parte de ese misterio que rodea el espiritismo de ese caramelo que todos buscan al principio el poder contactar con los espíritus el poder ser parte de una reunión mediúmica como vamos a ver con Humberto no hay ni oscurantismo ni es nada del otro mundo lo único que existe y que exige una buena mesa mediúmica es una disciplina una responsabilidad y un respeto y de eso nos va a hablar y como en otras ocasiones lo va a hacer con mucha información así que estemos con las antenitas bien puestas bien afinadas apaguemos o silenciemos los móviles para que así no estéis incómodos ni Humberto tampoco se sienta incómodo y tratemos de conectar un poco con esa calma que requiere este tipo de temas y sobre todo con esa calma que requieren también otros que están aquí que no les vemos pero que seguramente van a aportar tanto a Humberto como a nosotros pues un granito más de imaginación y sobre todo de confraternidad que se trata de eso así que ahora somos Humberto y esperemos que lo paséis todos bien muy bien buenas tardes a todos mi nombre yo soy Humberto y vivo acá en Madrid por más o menos un poco más de cinco años soy brasileño yo puedo decir yo soy metad español y metad brasileño porque ya estoy con la ciudadanía española prácticamente arreglada y evidentemente estoy muy feliz por estar aquí una vez más para poder hablar de la doctrina de los espíritus y hablar en esta tarde de hoy acerca de la mediunidad durante 45 minutos o alguna cosa así evidentemente eso no es suficiente para nada entonces para quien oye por la primera vez acerca de la mediunidad serán informaciones que están llegando evidentemente las personas tendrán que estudiar más y aquí dentro de la casa espírita hay posibilidades de esto pero la mediunidad es una cosa bastante seria y no puede ser tratada como si fuera un juguete solamente para dar un ejemplo si nosotros las mujeres que es la gran mayoría aquí si tuviese un problema en el útero o ovario y tener que hacer una cirugía vamos a procurar un médico y el médico dijo yo tengo una extrema buena voluntad de ayudarle no soy cirugiano pero tengo buena voluntad no tengo tiempo para estudiar pero yo tengo aquí un bisturí yo puedo hacer la cirugía porque yo tengo buena voluntad tengo conocimientos básicos la pregunta que yo hago a vosotros quien de vosotros iría entrar en esta mesa cirúrgica ninguno la misma cosa si nosotros fuéramos viajar de avión por este mundo todo encontráramos una una compañía aérea de low cost coste bajo más extremamente más barato do que Iberia Airlines las líneas de España pero está escrito así nosotros pilotos no hacemos simulaciones de vuelo de accidentes porque cuesta mucho entonces el coste nuestro es más barato porque no tenemos simuladores de vuelo la pregunta vosotros irían volar en este avión no no con la mediunidad es básicamente la misma cosa tenemos que estudiar mucho para saber y no nos quedar influenciados por las influencias de los espíritus porque si no todo es consecuencia de los espíritus si nosotros tropezamos es porque hay un espíritu que está tentando nos derrumbar si estamos mal en el trabajo es porque mi jefe está observado si yo estoy malo con mi mujer o con mi marido porque tiene alguien un espíritu que está haciendo la influencia todo es culpa de los espíritus para quien no tiene estudio la verdad nosotros no somos marionetas de los espíritus nosotros somos dueños de nuestro cuerpo entonces nosotros controlamos para para que eso se puede ser hecho tenemos que estudiar un médium no es nadie especial vamos a leer aquí para que severos compromisos que no sabe chico chico javier es uno de los mayores médiums que ya encarnaron en este planeta y y Emmanuel es su espíritu guía quien daba las mensajes y quien orientó la mediunidad de chico javier ahora una palabra de kardec los espíritus erresen sobre el mundo moral sobre el mundo moral e incluso sobre el mundo físico una acción incessante actúan sobre la matéria y sobre el pensamiento causa eficiente de una multitud de fenómenos inexplicados o mal explicados hasta ahora y que solo encuentro solución racional en el espiritismo aquí vemos una persona bebiendo de una manera aquí ostensiva y como si fuera un alcoólatra y hay espíritus aquí que están bebiendo junto con la verdad lo que sale del álcool es una vibración tan baja que hace con que estos espíritus se alimenten con esta energía baja del álcool y aquí es bastante común son los niños los bebés que hablan solos y que brincan con sus amigos imaginarios que nada más son que espíritus que nosotros no vemos pero están allí y yo tengo una hija que no es mariana que está aquí una otra Alice que tenía una amiga imaginaria a fofete recuerda a fofete más o menos a fofete era una amiga imaginaria que Alice comía y pedía cuando nosotros llamábamos Alice tenía dos años tres años cuatro años para comer Alice tenía que poner la comida para a fofete entonces estaba hablando con el profeta y como nosotros somos espíritas sabíamos que ella tenía una amiga espiritual hasta que un día perdón Alice se quedó muy triste y nosotros preguntamos por qué ella dijo porque su abuelo ha llegado y dijo que ella va a nacer nuevamente y ella no puede y ella tenía cuatro o cinco años más o menos entonces los amigos imaginarios son espíritus esos bebés llegan a ir ellos eran espíritus hoy ellos están encarnados entonces la verdad ellos tienen más tiempo de desencarnados como espíritus do que como encarnados ellos veen las cosas con una facilidad muy grande y no tienen miedo los medos que imponen son los padres entonces vamos ver lo que Kardec dijo un poco más toda persona que siente en cualquier grado la influencia de los espíritus es por esto mismo médium esta facultad es inherente al hombre y por consecuencia no es privilégio exclusivo así es es que hay pocos entre los que nos encuentran algunos rudimentos se puede pues decir que todos somos más o menos médios todos que estamos aquí y nosotros vamos ver por qué que todos somos médios si nosotros somos médios si todos somos médios y nosotros vamos decir aquí y probar para vosotros que todos somos médios significa una pregunta que todos podemos entrar en contato con la espiritualidad y hablar con ellos ahí yo dejo esa pregunta en el aire ahí yo voy dar una otra explicación nosotros tenemos manos nosotros tenemos oídos pero conseguimos tocar el piano quien consigue tocar el piano aquí que está aquí una tal vez unas cinco o seis personas que tocan el piano por qué porque tiene que tener la afinidad tiene que tener un don no basta tener las manos no basta querer estudiar tú tienes que tener algo especial una afinidad para que esto se pueda se pueda ejecutar con la mediunidad es la misma cosa tenemos todo para ser médios ahora somos podemos practicar vamos ver como esto se pasa todos los frecuentadores de una casa espírita todos los frecuentadores de una casa espírita digo nuevamente todos los frecuentadores vosotros todos que están aquí nosotros sin excepción tiene una responsabilidad muy grande de cara a la espiritualidad superior ellos y ellas están oyendo enseñanzas y orientaciones de cómo debemos de hacer para que podamos ser hombres y mujeres de bien la finalidad de nuestra encarnación es única es ser los mejores es vencer un hombre viejo orgulloso egoísta que existe en cada uno de nosotros ese es el objetivo de la vida y para esto nosotros tenemos que aprovechar esta encarnación aprovechar y como nosotros trabajamos para mejorar este hombre viejo que vive cada uno de nosotros el espiritismo nos enseñó nos ha enseñado que no basta no hacer el mal es necesario que hagamos el bien y hace pasar el tiempo que no hacer mal era una cosa importante esto a 500 años mil años no matar una persona no hacer mal ya era una maravilla ahora ahora no tenemos que hacer un poco más ¿por qué? por causa desta por causa disto al sermón de la montaña de Jesús al que quiera entrar en pleito contigo para quitarte la túnica déjale también la capa a quien te fuerce a andar una milha ve con él dos Jesús está diciendo aquí haga siempre un poco más siempre un poco más a quien te 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 pide una túnica déle la capa camine una milha conmigo camino dos vamos a hacer siempre un poco más con esto nosotros estamos trabajando orgullo estamos trabajando el egoísmo estamos intentando ser mejores y con esto nuestra vibración mejora para entrar en contacto con las esferas superiores ¿por qué? por causa disto la práctica del espiritismo está rodeada de muchas dificultades y no está exenta de inconvenientes que sólo un estudio serio y completo puede prevenir mira estudio serio y completo puede prevenir yo soy ingeniero nuclear yo trabajo en plantas nucleares yo he trabajado como diplomático en las naciones unidas y visitando plantas nucleares y verificando como están operando en todo el mundo como que yo conseguí hacer esto por mi buena voluntad no por mucho tiempo de estudio horas de estudio años de estudio de dedicación para conseguir esto con esto aquí con mediunidad hablar con los espíritus tienes que estudiar bastante si no vamos ser presas fáciles de los espíritus que quieren manipular con nosotros la experiencia nos confirma todos los días que las dificultades las decepciones que se encuentran en la práctica del espiritismo tienen su origen en la ignorancia de los principios de esta ciencia significa que tenemos que estudiar vamos seguir muy bien aquí yo voy poner dos frases yo creo que la gran mayoría conoce quien fue Luis Paster el inventor de la vacina contra la paralisia es un hombre fantástico un médico francés Luis Paster era profesor de la universidad de Sorbonne doctor ya estaba bastante mayor y estaba dentro de un autobús indo para la universidad y sentó junto con él un estudiante de medicina del cuarto quinto año de medicina a su lado y Luis Paster estaba leyendo la biblia el estudiante de medicina miró a aquel anciano de pelo blanco ya con ochenta pocos años y dijo y dijo para él que tú estás leyendo la biblia no sirve para nada la ciencia ya es demostrado que esto no vale nada esto son historias evidentemente del autobús y el chico dijo para él si tuviera más tiempo convencería y el señor le convencer que esto no vale nada tú tienes que leer otro tipo de libro ahí casi desmaió porque sabía que era el rector de la universidad era la persona más importante de la universidad y el chico puse la mano en la cabeza Dios mío que es el etio ahí Luis Pasteur escribió esta frase un poco de conocimiento de la ciencia nos aleja de Dios un profundo conocimiento de la ciencia nos aproxima de Dios mira que que maravilla si nosotros podemos hacer discursos acerca de alguna cosa si la persona habla bien pero sin profundidad entonces un poco de conocimiento nos aleja de Dios profundo conocimiento de la ciencia nos aproxima de Dios y vamos a ver lo que un otro físico deslumbrante y maravilloso ha dicho Albert Einstein que todos conocen ciencia sin la religión es menos válida y la religión sin la ciencia es ciega entonces es un pájaro con dos alas tiene que andar juntas porque si no nosotros y la religión sin la ciencia se queda que ahí nosotros pensamos a creer en cosas que no son verdaderas requisitos requisitos básicos para ser um bom médium y vamos analizar cada uno de ellos aquí primero conocimiento dottrinario espírita y evangélico porque la mediunidad nosotros vamos ayudar y para ayudar nosotros tenemos que ser humildes y para sermos humildes tenemos que conocer o que que es el espiritismo y tenemos que tener un fundamento evangélico bastante grande conocimiento de la mediunidad y del fenómeno mediúnico la parte científica como se procesa disposición para estudio permanente la renovación íntima trabajar un hombre viejo que está dentro de nosotros y frecuencia tenemos que estar presente siempre no es ir al centro una vez por mes cuando me es conveniente equilibrio emocional espiritual psíquico orar meditar estudiar autoridad moral estos son aquellos requisitos del medio perfeito que no somos nosotros no somos pero tenemos que tener un poquito de cada cosa mas compromiso con la tarea y con grupo espírita responsabilidad ante la tarea es una responsabilidad bastante enorme trabajar con los espíritus porque ellos están aquí depende de nosotros y nosotros dependemos de ellos si nosotros venimos aquí cuando queremos si nosotros hacemos varias cosas que no se deben hacer como que ellos van entrar en contato con nosotros disciplina asiduidad devoción amar al próximo humildad capacidad de autocrítica hay muchas personas que no se puede decir mira tú no has estado muy bien la persona se queda toda llena de dedos no se puede tenemos que ser aceptar la autocrítica la crítica de las personas muy bien ahora yo quería hablar un poco porque yo digo que todas las personas todas las personas son médicos porque que todas las personas son médicos cuando fue estudado la mediunidad por alan kardec alan kardec dijo que todas las personas son médicos pero él no había elaborado esto porque todas las personas son médicos más o menos cien años después de kardec apareció o chico xavier no brasil y el chico xavier ha psicografado un libro una serie llamada serie nuestro hogar y allí él habló de una glándula del cerebro que se llama glándula pineal la glándula epífise esta glándula es la glándula que kardec que que chico xavier dijo era la glándula de la mediunidad y nosotros vamos de una manera bastante rápida todos nosotros que estamos aquí tenemos esta glándula entonces todos nosotros podemos ser médicos vamos seguir un poco más esta es la glándula pineal este es el cerebro y la glándula pineal está aquí aquí está en una otra visión la glándula pineal y aquí está ella es importante ahora ver el formato de la glándula pineal el formato aquí de la glándula pineal evidentemente esta persona que fue tirada esta fotografía está muerta porque si no el cerebro vamos seguir un poco más la glándula pineal cuando la persona está en sintonía ella vibra con una luz como está aquí ahora voy a enseñar una cosa aquí mira una cosa importantísima la glándula pineal y las pirámides del errito aquí está el corte del cerebro y aquí hay un desenho que fue aliado en las pirámides no es exactamente igual mira aquí esta parte aquí es esta aquí esta parte aquí aquí está aquí la glándula pineal esta parte aquí es esta aquí esta parte que desce aquí y esta parte aquí es esta aquí en las pirámides en las pirámides del errito vamos seguir un poco más esta es la glándula pineal evidentemente la persona está muerta porque se sacó del cerebro la glándula pineal es la glándula pineal la glándula pineal la glándula pineal empieza a refletir la luz entonces existen estudios profundos sobre la glándula pineal pero mira que interesante los próximos slides aquí la glándula pineal la glándula pineal y la iglesia católica vamos a ver aquí mira aquí esto aquí Osíris no errito mira esta cosa aquí mira vamos un poco más este aquí es el Papa con una cosa aquí aquí mira esta cone pine mira esto no errito lo que que él está en sus manos y lo que que él está en sus manos vamos seguir un poco más esto aquí es en el Vaticano aquí esto aquí está vindo a otra pirámide yo errito en los ciclos pasados ya conocí la glándula pineal la glándula pineal ya era estudiada ya era conocida como el tercer ojo las personas que hacen yoga se llama el ojo ajna quien hace yoga sabe que hay un tercer ojo es aquí es esto que está aquí entonces nosotros vemos aquí la iglesia este está como se dice este paro del Papa y nosotros vemos aquí Dionisios con esta aquí está aquí está Osíris es una piña y esta aquí es fantástica porque esta está en la puerta del Vaticano entonces la glándula pineal es la glándula que conecta que hace la conexión con la espiritualidad como nosotros podemos activar la glándula pineal de varias maneras una de ellas a través de oración profunda otra a través de la música suave conseguimos activar la glándula pineal otra a través de cosas ritmadas es una cosa con bastante ritmo y cada vez ela vibra de manera distinta una vibra alta otra vibra menos otra vibra a través de productos químicos como la droga o LSD porque es química entra en el cerebro hace que la glándula pineal vibra de manera desordenada ¿Quién de vosotros conoceis alguien que es alcoólatra que tiene delirio tremens? Yo creo que ya han oído hablar de esto delirio tremens es cuando el alcoólatra empieza a ver animales insetos y se quedan desesperados esto es lo que? es la glándula pineal que está vibrando en una frecuencia extremamente baja debido a lo álcool que entró en la mente y el álcool hizo con que la glándula pineal estuviera funcionando de manera inadecuada entonces la droga adición la persona que cada vez va utilizando drogas y drogas y drogas esto químicamente va afectando y va a llegar al punto que la glándula pineal empieza a vibrar de una manera extremamente mala al mismo tiempo estudos nos Estados Unidos está en este site aquí efeitos del canto magnético de la glándula pineal entonces quien quise estudiar un poco más profundamente solamente va en internet y procura en inglés pineal gland o entra en portugués glándula pineal y hay varios artículos en español también y ahí la persona va estudiar un poco más sobre como funciona esto una pregunta de Allan Kardec a los espíritus ¿el desarrollo de la mediunidad está en razón del desarrollo moral del medio? respuesta no la facultad propiamente dicha depende del organismo es independiente de la moral no sucede lo mismo que lo uso que puede ser más o menos bueno segundo las calidades del medio es como en nuestra casa en nuestra casa podemos ligar a la tele y poner en el canal lo que queremos no es así podemos poner en películas buenas programas buenos o podemos poner en salvame podemos poner y otros otros programas de o podemos poner en programas de sexo al vivo existe esto también no es así depende de la sintonía eso que es claro depende de la sintonía entonces está aquí la facultad mediúnica es inherente de una cosa orgánica ahora como vamos utilizar esto depende de cada uno de nosotros la facultad mediánímica es un don de Dios y como todas las otras facultades se puede emplear para el bien o para el mal y de las cuales se puede abusar la mediunidad tiene por objetivo colocar en comunicación directa con las almas de aquellos que vivieron para recibir sus enseñanzas y iniciarnos en la vida futura la verdad nosotros aprendemos mucho más con los espíritus que los espíritus aprenden con nosotros todo aquel que se sirva de ella con una finalidad útil para su propio progreso o de sus semejantes cumple una verdadera misión sin embargo el que de ella se abuse o la emplee en cosas fútil y con interés material la desvía de su objetivo providencial y soportará tarde o temprano las consecuencias Allan Kardec que es espiritismo vamos seguir en mediunidad no existe conquista relámpago ejercer la mediunidad como como fuerza activa en el ministerio del bien es fruto de la experiencia de cuanto le esposo la obligación por caminos de disciplina trabajo consagrando día a día al estudio y al servir con ella tenemos que sembrar cuidar para poder crecer la mediunidad de manera correcta André Luis Los Merrazeros capítulo 42 48 gran número de criaturas cuando llegan acá no plano espiritual se sienten poseídas de una enorme nostalgia de agrupación con sus familiares y amigos llegamos en la espiritualidad no queremos estar allí yo quiero estar con mi familia y pienso a llorar etc 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 esta sala de reunión mediúnica funciona como una gran incubadora de energías psíquicas para los servicios de adaptación de ciertas organizaciones espirituales a la nueva vida nosotros podemos ayudar a ellos a se adaptar en la vida espiritual sus enseñanzas hacen que nosotros nos mejoremos nos mejoremos los espíritus sofridores se consuelan con nuestro auxilio pero el calor humano está límido el magnetismo de contenido más significativo para ellos con semejante contato prueban el despertar de nuevas fuerzas andré luiz también o que significa o espíritu cuando entra entre comillas porque no entra pero cuando está cerca de nosotros para una comunicación mediúnica este espíritu siente el cuerpo se siente vivo y con esto es más maleable poder escuchar y al mismo tiempo nosotros aprendemos mucho con sus enseñanzas gran número es el consolador cuestión 378 gran número de almas desencarnadas se conservan por mucho tiempo incapaces de aprender las vibraciones del plano superior siendo conduzida por sus guías y amigos redimidos las reuniones fraternas del espiritismo evangérico tenemos que tener una paciencia y un amor imenso por estos espíritus aquellos que no están aceptando la situación allí porque no es nada fácil salir y dejar la familia aquí no estamos acostumbrados a eso y muchos de nosotros que no estamos preparados sufrimos mucho conclusiones la la mediunidad es un instrumento de mejoría espiritual mejoría espiritual nuestra de los medios es oportunidad de trabajo perfeccionamiento rescate y solución se hara de los medios ser medios es ser ayudante del mundo espiritual ser ayudante en determinado trabajo es ser alguien que auxilia espontaneamente la responsabilidad del medio es bastante grande tenemos que trabajar mucho para mejorar y con esto hacer con que los espíritus reciban mejores influencias esta bibliografía del libro que saqué fue del libro de los medios y las conferencias de Marta Antunes en Santiago del Chile Marta Antunes es la coordenadora de las comisiones en la área de media unidad de la Federación Espírita Brasileira es la vice presidente de la Federación Espírita Brasileira y de los dos libros principales de André Luis psicografado de Chico Xavier Mensajeros y Ciara de los Medios me gusta mucho aquella figura de Jesús porque porque Jesús no está en la cruz en la cruz no está Jesús está alegre está feliz esto que es importante porque él está alegre y porque él está feliz porque nosotros estamos queriendo ser mejores hombres de bien y mejores mujeres de bien esta cosa de Jesús en la cruz es muy bien para las procesiones para las cosas tradicionales y que tenemos que respetar pero Jesús ya salió de la cruz hace mucho tiempo hace más o menos 150 años él ha llegado nuevamente como espíritu de la verdad y ha llegado y dado las informaciones que nosotros ahora tenemos las informaciones no en parábolas las parábolas fueron hechas sermón de la montaña bien aventurado vosotros que sofreis que serán consolados como bien aventurado vosotros que necesitáis de justicia están siendo perseguidos como que soy bien aventurado por esto si no tenemos la clave de la reencarnación y de la vida sucesiva no funciona no tiene sentido entonces aquel momento era válido que Jesús hablaba las personas no podían entender determinadas cosas se pasaron 1800 años y Jesús ha llegado como espíritu de la verdad coordenando esta legión que ha llegado para ayudar a implantación del espiritismo y ha dicho no vengo más por palabras palabras están pasadas nosotros no podemos ahora dar desculpas que no sabíamos porque las informaciones están ahí un día para terminar yo voy por ejemplo desencarnar voy llegar a espiritual y como fui espírita yo llego allí en la espiritualidad quiero ir para el cielo y San Pedro está en la puerta está con listado de nombres ahí llego allí todo feliz con barba hecha todo llego allí y digo San Pedro por favor abre la puerta del cielo para mí soy espiritista fui espiritista y San Pedro dijo muy bien bienvenido ¿cuál es su nombre? yo digo Humberto ahí San Pedro empieza a procurar no hay nadie aquí con su nombre Humberto yo digo has procurado con Ache o con 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 Pedro es con Hatch o con con Hatch yo voy procurar no no tiene con U puede ser que ande engañado se engañado con U no tiene nadie y ahí yo pregunto como no yo era espiritista San Pedro va mirar para mí que más yo digo ah yo fui un buen padre de familia yo tenía cuatro hijos maravillosos no insiste nada más que su obligación ah yo era conferencista tú tenías conocimiento más nada que su obligación que más que más tú has aliviado el sofrimiento de alguien tú has secado las lágrimas de alguien y yo procuro no ahí el San Pedro me dio una batidita en mi hombro y me dice vuelve el padre es tan grande que va te dar una otra oportunidad no estás listo para llegar aquí vuelve nosotros somos así tenemos una responsabilidad enorme con la vida que tenemos cada vez que acordamos de mañana quién de nosotros que no nos gusta de regalos todos no es así acordamos de mañana abrimos los ojos del lado de la cama hay un regalito muy bien envuelto con un lazo con una cosa maravillosa abrimos está allí 24 horas de vida un día más ¿qué hacemos con este día? hay muchas personas hoy en este momento que están dando alfídezén chau chau farewell adiós a esta vida que están terminando en nuestros hospitales hay muchos países que están en guerra hoy nosotros no estamos en guerra nosotros tenemos libertad religiosa estamos hablando de espiritismo dentro de Madrid que es un país extremamente católico que la inquisición española nació aquí en España nosotros tenemos libertad religiosa nosotros tenemos tantas cosas que agradecer a Dios por todo que tenemos por los amigos por los compañeros por este regalo de un día más y los que son médios no piensa que son mejores con nadie y a me había olvidado yo también cuando desencanei llegué para o São Pedro y dije yo fui médium por 25 años trabajado en un centro espíritu en la mesa médium ok conocimiento tú tenías que más entonces la responsabilidad es bastante enorme pero es bella la vida es una maravilla porque estamos vivos tenemos oportunidades tenemos 24 horas de vida tenemos más oportunidades de trabajar entonces esta es la mensaje de la noche de hoy muchas gracias a vosotros ahora tienen algunos minutos de pregunta para quien quise preguntar alguna cosa si yo supiera responder contestar la idea que usted nos ha transmitido es fundamentalmente de que si no hay amor no hay nada que hacer decía Jesús que de entre vosotros el más grande sea vuestro Salvador verdad 100% verdad cuando nosotros vamos a un médico y un médico perfecto un médico que tiene PhD de doctorado de todo y ese médico nos trata como si fuéramos un número que no tiene amor no habla con nosotros solamente corre su papel sus exámenes analiza exato tienes que hacer eso tienes que hacer aquello como nosotros nos sentimos usados abusados nos sentimos molestados utilizados es tú estás 100% tenemos que poner amor en todo que hacemos y si no mediunidad es esencial pero es una vida tenemos que poner comprensión tolerancia en todo que hacemos es difícil claro que es porque si no no estaríamos en este planeta pero estamos aquí en esta reunión estamos oído estas cosas estamos leyendo estas cosas nosotros no podemos decir cuando llegaron cerca de São Pedro decir ah yo no sabía como no como no sabía pero no has colocado en práctica pero tú estás 100% muchas gracias por esto perfecto para mejorar en cuanto a la meridimidad no solo el estudio el estudio de los libros lógicamente me imagino de la codificación la base y luego un poco más para ser profundizando pero como el conocimiento interior de uno mismo para poderse cultivar sería lo mejor no mejor complementar complementar porque tú tienes que tener las dos cosas tú tienes que tener la buena voluntad tú tienes que intentar mejorar como hombre como mujer pero si tú no conoces tecnicamente tú no vas a ningún sitio profundizar porque si no tú vas a ser una marioneta una fantoche manipulada por ellos y no no se puede una más fuera de la caridad no hay salvación los próximos más próximos son que ven a nuestro lado es mucho fácil para mí ayudar al próximo que está en Irak que está en Quénia o que está en la Tailandia ahora el próximo que está de mi lado que es mi marido que no es espírita que no suporta el espiritismo que tiene problemas conmigo mi mujer mi hermano mi vecino mi jefe mi jefa mi colega de trabajo estos son los próximos estos próximos más lejanos es bastante fácil de ayudar tú das un dinero tú das una ropa tú resolves su problema Allan Kardec Chico Xavier dijo una cosa fantástica dijo si Kardec hubiera dicho que fuera del espiritismo no hay salvación yo no sería espírita pero él dijo fuera de la caridad no hay salvación el espiritismo es un camino que para mí es más recto pero es lleno de dificultades porque nos obliga a reformarnos a sermos mejores hombres y mujeres divinas nos obliga nos dema la atención es mucho más fácil yo tengo un amigo maravilloso de mi corazón que me dice ser espírita es tan difícil Humberto que voy a dejar para la otra encarnación por qué es difícil porque él me decía porque tenemos que nos reformar el hombre viejo que está dentro de nosotros y esto es muy difícil entonces es mejor ir a una iglesia recibir una hostia o pedir el perdón que ahí nos sentimos bien porque no tenemos compromiso con la reforma las personas tienen que entender que eso tiene un valor para cada persona que hace esto en las iglesias tiene un valor inmenso y tenemos que respetar pero lo más importante es reformar íntimamente es luchar combatir el hombre viejo el dragón y yo con la espada como San Jorge intentando matar el dragón del hombre viejo egoísta y orgulloso y ese hombre que vive dentro de cada uno de nosotros de cada mujer complementando un poco lo que acabas de decir también porque cuando tenemos más conciencia pasamos a tener mucha más responsabilidad y la doctrina espírita lo que hace es encender una luz y traernos esta conciencia y que acaba obligando a que nos reformemos también por eso ¿verdad? 100% es este que apunto la luz es la responsabilidad nosotros tenemos que dar como Jesús dijo un paso a más un poco más nosotros no podemos oír la doctrina tomar un pase ir para casa y ahí estoy feliz pero ¿podrías decir algo a la gente que a lo mejor le gustaría desarrollar la menudad pero o no tiene la oportunidad o no es el momento no tiene la capacidad o como has dicho tú antes hay muchos niveles de menudad hay gente que viene con un compromiso con una entre comillas misión de trabajar en esto y que tiene más facilidad o más oportunidad posibilidad de desarrollar pero hay mucha gente que le gustaría que le tocara porque también a veces nos equivocamos y creemos que la medellinidad es algo especial pero que le gustaría y a lo mejor no tiene tanta no tiene este punto ¿no? ¿hay algo que se puede decir para los que les gustaría hacer un poco más pero que no están en este camino precisamente de la medellinidad? gracias ¿Su nombre es? María María es fácil tengo tres hijas que se llaman María entonces no voy a olvidar nunca y mi mujer también se llama María María entonces pero no voy a olvidar de la misma manera una cosa voy a decir una experiencia personal yo he estudiado en Brasil se estudia años para ser médico años para sentar en la mesa medión en mi centro espírita yo tuve que estudiar tres años y y con con clases dos veces por semana de dos horas por semana dos horas por lección por día entonces era una cosa bastante completa estudiamos todo el libro de los medios y todos los libros complementares etc etc iniciamos el trabajo después de todo hecho ok tú estás aparentemente listo para ir para la mesa mediúnica y yo ya sentí algunas cosas ok sentí en la mesa mediúnica un mes dos meses tres meses cuatro meses y no sentí ningún pelo de punta nada 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 ahí yo digo para el director de la casa mira no soy médico yo voy me quedar dando suporte en la casa a través de pases yo empecé a dar pases empecé a trabajar en la cocina preparando los platos y limpiando ayudando un año dos años no estaba en la mesa mediúnica un día estaba luviendo donde yo vivía en Brasil luvía un día así otro también entonces luvía 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 estaba una noche de luvía y dentro del centro espíritu yo fui allí para la mesa mediúnica para dar los pases y no había muchos médicos los médicos no han podido llegar y solo habían cuatro médicos entonces el director de la casa me llamó y dijo Humberto sienta hoy para ayudar yo digo ok voy a sentar para ayudar pero no soy médico y fue mi primera comunicación después de más de tres años la espiritualidad después dijo que él estaba verificando la mi humildad porque yo había sido uno de los mejores alumnos con las notas más altas y yo quería recibir todos los espíritus no recibía ninguno nada y ahí la espiritualidad dijo Humberto estar con mucho orgullo me dejó para hacer las actividades que son extremamente importantes auxiliares del centro después de mucho tiempo que yo ya había olvidado de todo y la espiritualidad hubo la oportunidad y que eso con que yo desarrollase lo que yo quiero decir es una cosa tenemos que entender que dentro del centro espíritu se pueden hacer muchas cosas no necesita ese medio se puede hacer el trabajo de preparar de limpiar de dar un poquito de agua de hacer las fiches de las personas hay muchas cosas para hacer si es el momento de desarrollar la mediunidad va a haber un clic y ahí hacer de manera séria porque si no van ser fantóticos van ser marionitas van pensar que todo que se pasa en la vida es espíritu si el jefe me está mirando de alguna manera es un espíritu si mi marido no está muy bien conmigo es porque tiene alguien que hizo un trabajo que no se que y ahí empieza a poner las desculpas en los espíritus y no la finalidad principal es dedicación estudio tenemos que tener compromiso con la doctrina espiritual hay una diferencia en el estar involucrado y estar compromisado ¿sabes la diferencia? solamente para terminar es la galinha la galinha con los huevos el jamón con el cerdo el cerdo para dar el jamón muere la galinha para dar el huevo está viva la galinha está involucrada el cerdo está compromisado le da su vida para tener el jamón entonces nosotros tenemos que estar compromisados con la doctrina espírita no es aquí ser espiritista de fin de semana espiritista para llegar aquí el día de hoy recibir un pase y ir para casa cuando morir va a llegar la espiritualidad y San Pedro va a decir vuelve por favor la última porque ya tenemos el tiempo sí por favor ya hablaba antes de la responsabilidad moral del medio estar hablando del espiritismo como una forma alternativa bueno de desarrollo espiritual que sería paralelo con lo que hacen las religiones las regiones presentables entonces ahora que existen también podría gracia no es de moda otras religiones que son las satanistas y yo me pregunto existen unos medios que militan en ese bando y todo eso es además una pregunta particular que me llama mucho la atención yo he ido por ahí en algún libro por el internet que quemar a una persona viva eso que hacía tanto desde la inquisición en una práctica satánica que tenía como finalidad capturar el alma de esa persona para que esa persona no entreprendirse parece ser para de gracia nuestra que lo que hacía Chile porque parece ser que los judíos para que nos metieran en las cámaras no estaban volvos del todo estaban autorizados de esta manera que más lo hicieron para poder ser la verdad yo voy a decir que lamentablemente escudos satánicos existen porque las personas que hacen esto no tienen la luz de conocimiento ok no tienen un día en casa que vivía en Brasil mi hijo era un hijo extremamente hiperativo mi hijo no paraba yo estaba preparando una charla para darme un centro espírita y yo no conseguía me concentrar el tema no le daba en la mi cabeza y mi hijo entrava a donde yo estaba y había una sala como si fuera aquella otra sala mi hijo entrava encendía la luz y apagaba la luz y apagaba la luz salía corriendo volvía encendía la luz y salía corriendo y yo intentando me concentrar y la luz encendía y apagaba y me iam corriendo de un lado para el otro y evidentemente mi paciencia estaba llegando al limite y nada y yo intentando concentrar en nada en ningún momento y yo explotei y dijo Humberto por favor yo estoy intentando trabajar aquí y tú estás me perturbando de esta manera que tú quieres y él me dijo papá yo solamente quería saber una cosa para donde la obscuridad se va cuando la luz llega yo miré a mi hijo y dijo muchas gracias tú me has dado tema de mi achada entonces para intentando te contestar lamentablemente los cultos satánicos existen por la obscuridad nosotros y de todas las religiones todas las personas que hacen las cosas para el bien para las religiones tenemos la obligación de cada vez más poder hablar de las cosas buenas para que esas personas o esos cultos satán cada vez más desaparezcan con el tiempo porque la verdad el mundo está cambiando nosotros tenemos hoy espíritus llegando aquí bastante evolucionados quien de vosotros no conoceis ninos diferentes hoy ninos ninos diferentes mas dóciles no es así bastante yo conozco yo conozco un caso solamente como ejemplo de una niña que tenía cinco años de edad hoy ella ya está grandita pero tenía cinco años cuando sus padres hija única cuando sus padres habían decidido se divorciar y no sabía como decir para la hija estaba así desesperado como voy a decir para la hija que vamos nos separar y era una familia fantástica para todos y un día resolvi hablar con la hija el padre pensó y dijo la madre llegó y dijo y ella estaba con su barbie jugando y dijo que maravilla papá que estaba muy triste va a se casar con otra mujer yo voy a tener otra mamá y mamá que estaba llorando va a encontrar otro hombre yo voy a tener otro papá voy a tener dos papás y dos mamás como Dios es bueno para mí que tipo es esta es un espíritu más evolucionado que están llegando estos chicos están llegando estos bebés están llegando ahora para reemplazar las personas que ya no no conseguen más volver para acá de tanta maldad lo que está se pasando en el mundo de hoy que hay mucha maldad concentrada en una determinada región del planeta estos espíritus van salir y no vuelven más para acá nosotros hemos colocado aquí varios mensajes de Emmanuel que es espíritu magnífico que ha legado a través de Chico Xavier Chico antes de morir dijo que Emmanuel ya había encarnado estaba ya era un bebé Chico ya murió hace 14 años este niño tiene 14 años Juana de Angelis que trabaja con Divaldo Franco dijo que va volver para que este mundo está mejorando entonces nosotros intentando volver nosotros tenemos que trabajar para que esta obscuridad para que estas cosas todas disminúen con tiempo los judíos y la la inquisición española cuando la persona muere el espíritu se va no hay como no existe esa de un espíritu se quedar atrapado en determinado local para no volver eso no existe la muerte es una cosa muy sencilla la muerte es la salida del espíritu el cordón umbilical espiritual que une el espíritu al cuerpo cortó el espíritu se va sea por la cámara de gas sea por la fogueira sea por un infarto por lo que sea entonces nosotros tenemos que entender que la mensaje que tiene que quedar aquí es la mensaje de aprovechar la vida que tenemos independiente de la edad que tenemos podemos tener 63 como yo a pesar de que yo no aparento más que 62 yo tengo 63 años y la verdad es esta el tiempo que tenemos es de oro y tenemos que aprovechar cada vez más para mejorar para poder ayudar entonces cuando ocurre la muerte sea por la inquisición sea por la cámara de gas por lo que sea el espíritu sale y va por la espiritualidad y muchos de ellos revoltados con odio no es así y esperan mucho tiempo para poder volver y encontrar aquella persona para intentar se vingar pero esto es otro capítulo que no da para hablar una pregunta Humberto ahora que estás hablando de la muerte ¿qué experiencia todas las personas que están aquí inclusive yo no quieren morir ok es la primera cosa yo no tengo miedo de la muerte porque yo sé que la muerte es la única cosa que va que tenemos que estamos seguros que va a pasar en la vida entonces pero yo no quiero yo quiero educar mis hijas yo quiero ver mis nietos pero depende del padre el padre que va a decidir y depende de mí como yo estoy utilizando mi cuerpo este es esto acá cartucho cartucho de recambio de de tinta el recambio de de tinta la tinta que está aquí es la vida que yo tengo y la tinta yo estoy escribiendo el libro de la vida lo que yo voy escribir y la tinta está se gastando entonces va a acabar un día entonces todos vamos morir y lo que teníamos que hacer y eso se pasó conmigo una chica una amiga nuestra en Viena que estaba nosotros estábamos de vacaciones cuando llegamos en casa había una mensaje en el teléfono Humberto Claudia estoy en el hospital ex estoy con cáncer terminado nosotros llevamos un choque estábamos de vacaciones esta nuestra amiga se llama Laura estaba con cáncer nosotros fuimos visitarla y ella era espírita y ella no quería morir pero Laura fumaba tres paquetes de cigarro y ella estaba fumando dentro del hospital y el médico dijo para ella y para todos que estaban allí como vosotros no tenéis más de un año de vida puede fumar a voluntad no va no va curar entonces con Laura y Laura fue se decair cada vez más y nosotros Claudia y yo hablamos que ella era espírita pero tenía miedo de la muerte que quería encontrar porque tenía muchos problemas con su marido con sus hijos mucha dificultad y nosotros fuimos hablando con ella con calma hemos dado pase para ella todo día íbamos lá dando pase hablando con ella y ella fue se desplegando y fue hasta que se marchó un otro tío que yo tuve él tuvo un infarto y estaba en el hospital llegamos allí y el médico dijo no va tiene pocos días de vida no era espírita pero era católico normal como la mayoría pero estuvimos allí y cuando él estaba durmiendo nosotros hablábamos con su espíritu esto es clave porque él estaba durmiendo pero él estaba ligado con su espíritu y a donde él estaba nosotros sabemos que él estaba en contacto con la espiritualidad superior o inferior dependiendo de su situación pero nosotros dábamos un pase y hablábamos con su espíritu en cuanto él estaba sedado en cuanto él estaba durmiendo y hablando con él desligue haga su pasaje que tú vas ser ayudado y hacemos la nuestra parte entonces si tú tienes una oportunidad con una persona así espera cuando porque normalmente la persona no quiere morir no quiere oír esas cosas pero cuando él está durmiendo es la clave va a ayudar bastante ¿qué es un pase? ¿qué es un pase? tú has oído hablar de reiki es un pase es un reiki espírita fácil para que tú entendas es diferente pero para que tú entendas es esto ok tú transmites la energía que puede ser tuya o puede ser de los espíritus una mezcla de las dos o reiki es una cosa más física magnética o pase es una mezcla de las dos ok y ahí tú puedes pedir para las personas aquí do centro para te explicarem con más detalles como esto funciona creo que es todo por hoy los agradezco Juan Miguel una vez más muchas gracias por esta oportunidad de venir aquí que yo tengo un placer enorme de venir aquí yo no sé que su calendario aquí es es bastante apretado pero muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias es un placer tener aquí un placer 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 un placer